¿Vean a su guitarra? ¿Vean a su guitarra? ¿Vean a su guitarra? Mucha guitarra Ok Definitivamente Estuve de menudo Tiene muchas canciones que fueron éxitos en algunos momentos de todos esos años Nuevamente estoy agradecido a los muchachos y a Dios A ver que estoy querida estar aquí en este museo En este grupo, normalmente Como digo yo, somos, como dice yo, el resto Somos los mismos menudos, hay que ser menudo Pero no, 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 no Y eso no es así, fue una historia Y fue un privilegio de hacerlo Gracias a todas las personas que llevaron a este museo A mí me dio a mí, a mí me dio a mí Gracias a todos, a los dos, a todas las gente de entrada Bueno, a los de la guitarra me acompañan el gran Samy y el Raul Las voces también Y vamos a hacerlo, este, más o menos improvisado Y nada, que se sepa esto es lo que quiero Que un aire suave, tierno al cielo El día que se marchó Llevamos dos para el amor Su gato nos faldeó Nacía una canción Y con ella una ilusión Y ya avance el sol Era un soñador Y se enamoró Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón De un tiempo tan fugaz Que cuando me saldrás De esos son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón De un tiempo tan fugaz Que cuando me saldrás De esos son recuerdos nada más Yo sabía Cuánto amé Supongo que ella me hizo también Y pienso hoy Si guardará aquella foto Que regalé Cuando hacíamos los dos Nuestro mundo en un rincón Cuando se entrega todo el corazón De un tiempo tan fugaz Que cuando me saldrás De esos son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón De un tiempo tan fugaz Que cuando me saldrás De esos son recuerdos nada más Que cuando se entrega todo el corazón Que cuando se entrega todo el corazón De un tiempo tan fugaz Que cuando se entrega todo el corazón Que cuando se entrega todo el corazón Pero sé Que cuando se entrega todo el corazón Que cuando se entrega todo el corazón Tra 인 graph Cantor Tomándote y tus brazos La regalitud Y yo Me recordaré Cuando ayer de noche El rindo trae a mí Tu sonrisa Y el perfume En tu piel Y toda tu Llamada Yo te recordaré Y no, en las horas no me digas Así a veces es difícil Perdóname, es de verdad Pero sé Y algún día se te veré Y de tanto paso el tiempo Yo te recordaré Te recordaré, traer en la tarde A no aguantar el sol Tomándote en mis brazos Te recordaré en tu y yo Te recordaré cuando hay una noche El reto, la llave, tu sonrisa Y el perfume de tu piel Y toda ti me amas Yo te recordaré Yo te recordaré, traer en tu y yo Yo te recordaré, traer en tu y yo Yo te recordaré, traer en tu y yo Yo te recordaré, traer en tu y yo